hola buenos días está la cámara torcidísima así bueno no lo sé hola muy buenas a todos mi nombre es sara y hoy os vengo a presentar un mueble de oficina que precisamente y por primera vez no es una silla ergonómica sino un archivador de oficina en este caso es este que veis aquí detrás que es un archivador metálico de la marca euromov y éste se llama denver como veis un poco es vertical de cuatro cajones extraíbles ideal para guardar cualquier documentación dentro de cualquier entorno empresarial pero antes explicaros cualquier característica de este archivador os vengo a explicar un poco el montaje porque digo un poco pues porque lo he montado yo que no tengo ni idea de montar ningún tipo de mueble de oficina soy bastante mala además y es un vídeo un poco demostrativo para más que nada deciros que si yo he podido vosotros también he tenido un poquito de ayudita al final la verdad así que nada que os dejo un vídeo de cómo me apañé más o menos para poder montarlo muy importante tener taladro y destornillador y si os ponéis unos guantes cosa que yo no hice muchísimo mejor así que nada ahí os lo dejo ahí está ¡Vualá! a esto esto sí que es son tres creo que hay tres de estos esto no tengo ni idea de lo que es creo que es la base no esto es el tercer cajón cuántos he dicho que había cuatro pues tiene que haber cuatro de estos que es como nada bueno no lo voy a abrir tenemos los cuatro cajones ahí hay mira esto tiene pinta de que también es importante tornillos importante no he hecho nada todavía pero mira ya tengo todo separado por ahí lo primero que vamos a hacer es montar los cajones y se abre oh dios oh dios que lo voy a cascar mirad parece que está bien no lo sé exactamente pero creo que sí que estos dos agujeros de aquí tienen que encajar en estos dos de aquí amigo mira que bien esto se abre así que parece que se va a romper pero no se rompe estos son los laterales la pieza que tiene la letra acá aquí escrita que va a ser la superficie que además va a ponerse por encima otra superficie esta que va como así y luego la parte de arriba que es la superficie por arriba que es la letra n que igual no me estáis entendiendo nada pero bueno pero que viene lo más difícil es usar taladros y destornilladores y cosas de estas necesitamos dos piezas una sexta no tiene ningún sentido estoy haciendo ay que ya entiendo creo que soy estúpida de verdad vale se mantiene siento súper profesional solo habiendo hecho esto se puede es mucho más fácil de lo que parece es que yo me ahogo en un vaso de agua de verdad lo si sí lo si sí sí i no no ¡Suscríbete! Bueno, pues finalmente este ha sido el resultado final, aunque me haya agobiado en algunos momentos, realmente es un montaje que se puede realizar solo. En el vídeo se corta antes, pero solo quedaba encajar los raíles en los cajones para así poder meterlos en la estructura. Yo personalmente agradecí la ayuda de mi compañero José porque está bien contar con alguien que tenga más maña que tú y no es difícil en mi caso. Y nada, en cuanto a sus características, el material por el que está compuesto es de chapa de acero laminada en frío de 0,6 milímetros y el color de su estructura en este caso es de aluminizado, pero también está la opción de que sea en color blanco. Los cuatro cajones son 100% extraíbles con guías metálicas deslizantes con rodamientos y estos cajones incluyen adaptador para colgar carpetas A4, folio y folio prolongado. La cerradura es de llave articulada anti-shock y tiene un mecanismo anti-vuelco, es decir, si abrimos un cajón no nos permite abrir otro. Y en cuanto a sus medidas, tiene una altura de 133 centímetros y medio, de ancho mide unos 46 centímetros y de fondo tiene unos 62. Yo mido unos 60 para que os hagáis una idea. Sí, sí. Y nada, por último comentaros que lo tenéis disponible en nuestra página web con una entrega aproximada de 5 días, lo tenéis en color tanto aluminizado como el que veis aquí o también con la elección de elegirlo en color blanco. El precio es bastante asequible, cuesta unos 287 euros y llega tal cual visteis en el vídeo del montaje en una caja pues desmontado para que lo montéis vosotros tranquilamente en casa y con todos sus componentes y su manual de instrucciones. Yo de todas maneras dejaré en el link de la descripción un vídeo de la propia marca donde se explica paso por paso el montaje por si mi vídeo no os ha servido. Y nada, con esto me despido, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar atentos a todas las novedades y nada, nos vemos pronto. Un saludo. Comentaros que lo tenéis disponible en vuestra, en vuestra no, en vuestra página web, en la vuestra, no la mía. No, no te acerques. Aléjate, aléjate. La chapa de acero.